Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos han marcado mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus páridos reflejos ondas horas de dolor Garden estuvo en Rosario varias veces. El Sorsal visitó y ¿qué lugares visitó de Rosario? En distintos lugares, en el 14 estuvo en el viejo Teatro Colón, ya demolido Allí en la intersección de las calles Corrientes y Urquiza Estuvo también en el Teatro La Comedia dos veces, que yo recuerde y que esté documentado Estuvo también en el Café La Bolsa, San Martín al 600, allí donde luego fue el Cineteatro San Martín Y su última actuación que tenemos registradas en el año 1933 en el Teatro Broadway Ex-Cineteatro La Bolsa, de aquí de la calle San Lorenzo, donde fue espectacular esa presentación Y a mí mi maestro, de quien yo he heredado el programa La Matiné del Tango, el maestro Miguel Domingo Vigiló Me cuenta que él no pudo entrar esa noche por la gran afluencia del público Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor Y Gardel ya era famoso por esos años, en el inicio imagino que vino a ser presencia O quizás no iba mucha gente y después ya sí Claro, incluso en el Café La Bolsa hay una anécdota que dice que vino con Razano Que cantaron los dos y el dueño dice, dan unos pesos a eso y que se vayan, que no vuelvan No sabía quién estaba echando, ¿no? Claro, ya cuando viene la comedia, ya con la compañía de Luis Arata, con sus guitarristas Y aquí, que viene con sus cuatro guitarristas, Barbieri, Aguilar, Petorossi y Vivas Ya era consagrado, por supuesto, era el ídolo que hoy recordamos ¿Y dónde se hospedaba? ¿Se saben esos datos, quizás más chiquititos, mínimos, detalles De las estadías de Gardel en la Chicago, Argentina? Cuando estuvo la última vez aquí en el año 1933 Habitación 103 del Hotel Italia En la calle Maipú, donde actualmente funciona la sede de gobierno de la Universidad Nacional de Rosario ¿Hay alguna historia, alguna anécdota que se pueda destacar de Gardel en la ciudad? Y bueno, para los amantes del turf Él frecuentaba mucho una zona de Fisherton, ¿eh? Donde todavía está el árbol, ¿entiendes? Ese árbol añoso Ahí don Reinaldo Baduna tiene una foto Que es el autor maravilloso del monumento al sorsal criollo Y él venía por allí y le gustaba comer asado Visitó la cancha de New Soul Boys también en el año 1933 Aunque no era muy devoto del fútbol Él, su deporte era el turf Tenía su caballo lunático Que no era de primer nivel, pero era su caballo Él estaba maravilloso y de allí su gran amistad con Irineo Levisamo ¿Cómo se llevaba con Pichincha, con lo que se cuenta de ese barrio ya clásico de Rosario? Dicen que la frecuentaba, para algunos que piensan otra cosa Que la frecuentaba y que incluso tenía su habitación exclusiva en un determinado lugar En lo de Madame Zafó y allí él iba Y bueno, me imagino muy bien recibido como ídolo, como cantante y como figura reconocida Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo Que él lloró otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!